en otra 6 rancías con noticias de abril ¿Cuántas papas? ¿Uno? Una inventó la pizza de kiwi y su mujer lo dejó ¡AAAH! ¡Quiero el divorcio! Yo en el trabajo después de decir metas por cumplir, bocas por callar Yo solo sé pedir la chamba, no jornada laboral Yo solo sé pedir la chamba ¿Cómo describirías el estilo de mi arte? ¿Pueden elegir un superpoder? Pero la primera persona que responda, elige un efecto secundario Poder crear lo que sea Pero te salen de la... ¡Mata, mata, mata! Gollita, no tener Alzheimer Gollita, no tener Alzheimer ¡No, no, no! Peter, acá, Peter ¿A quién te amenacé? No, te estoy habilitando que filmes Acá te amenacé Peter Dile, date un testimonio, ¿qué te dije Peter? Que me quedabas atrumpada si no me iba de acá ¿Sí? Y si me bajaba que me ibas a ver una piña Por favor, te pido un metro porque estaba bastante, estás amenazando Bueno, todo eso Lo metido en casa de Joker Como en la película Se meten a robar a la casa Yo lanzando mi Xiaomi Redmi Note 11S con el Fortnite abierto Escuela privada en San Salvador Colegio T-Mach ¿Cómo? Top 10 formas de enamorar a mi compa No te lo creo No te... A ver, a ver, déjame No, no, no Colegio T-Mach No mames No mames Si existe, banda Compa Usted es bien verga, mi compa Pero... Cuando me vuela loca en el trabajo no diré nada Pero habrán señales No me vengo cuenta, hermano No, no mames, banda Columbia Bluetooth Mientras tanto, en una publicación Elige un poder Pero el primero en comentar Elige tu debilidad O... Quitar el poder al que escribe un comentario Jajajayayay Torsión testicular Activando función Torsión testicular ¿Eh? No, no, espera Luis Que cuando sea viejo todavía se me pare Jajajayayay Lore Morir joven ¡No, no, no! Rayos, esa no la viven ni... Lari Ser venezolano Esa es la debilidad No ¿Cómo te atreves? Bitmo Tengo el poder de elegir mi debilidad Testicular torsión Activando función Torsión testicular ¿Eh? No, no, espera El ladrón Mataría a todos los que amas Yo Te amo El ladrón Estaba paralizado Con mucho miedo Y no me podía mover Enfrente de mí Estaba una criatura Demasiado rica La volteó Aquí está el oficial Págenle el foco Ah no Es que no estoy borrando Está pelón Mientras tanto En el Tok Tok ¿Qué frase te dijo Una persona sobre tu peso Y no has podido sacar De tu mente? El papá de mis hijos Una vez cuando estaba Viendo fútbol Me dijo Quítate Que la carne de cerdo No es transparente Yo estaba con un baby doll Elder Boss Un día me puse Un baby doll también Y mi mamá me pegó Me dijo Roberto ¿Qué estás haciendo? Top 10 formas De enamorar A mi compa Ay güey Ay tu mamis Se fue la proteína Ok Supéralo Todas No se pueden Ganar Bro Ganar Ganar De mil Batallas No banda No la había Entendido Hermano Creí que era helado Es más fácil Que me suban A una patrulla Que a una historia No banda No banda No No Su stream Llega A 10 viewers Chicas No banda No banda No Chicos Parte 1 de 3 Afrontar los peligros De la fama Mientras tanto En el whatsapp Oye Ey Tú ¿Qué haces? Ey Estás bien bonita Si no estuviera en la cárcel Te llevaría a cenar Oh Oh Like Oye Que hermosa estás Te invito a fumar Piedra What Oh 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 Que mamá Que si no es Lo nombre del sujeto Y más fino del año Yo luego de que 6 chicas Me pidieron para salir Estaba en el baño De mujeres No What? ¿Qué? Que demonio Otra rana noticia La gente viene noticia Que noticia Noticia La gente viene noticia Vamos 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 El joven Perdió su título Universitario Tras declarar En TikTok Que no aprendió Nada Sientes el ano Flojo Tranquilo Te podemos Ayudar Doctor El mío Se quedó Sin filo Juan 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 Yo lleno de pizarrón Al poner sobre la mitocondria La tengo como un mástico Atrás que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a las membresías del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso a los partners del canal de Humberto, Ignacio Fortuna y Query, Escalante Tomás, Sandy, FBI, Alex, Luis Fox, Davros y Rayo Ley, creadores de la frase Lo siento bro Pero tu novia está más linda que nuestra amistad Oye, Parker, estás demente Y un saludo sabroso a los añosicos Chauco ah 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 ah